Ve al baño en minutos. Depura el hígado, el colon y todo el intestino, eliminando residuos y toxinas que nos hacen vivir mal y menos. Esta es la receta con pepino que te cambiará la vida, sigue estos sencillos pasos. En una licuadora con un pepino pequeño o la mitad de un pepino grande, añade un vaso de agua y un tallo de apio. Ahora licúa bien para obtener una bebida bien homogénea. Luego cola bien todo para quedarte solamente con el líquido, añade ahora el jugo de un limón. El pepino y el apio tienen ambos increíbles propiedades capaces de desintoxicar el organismo y expulsar el exceso de líquidos y residuos dañinos del cuerpo. El limón es muy antioxidante y mejora el sabor de nuestra bebida. Listo, toma una vez al día, preferiblemente antes del desayuno y disfruta de sus increíbles resultados. Te encantará, puedes tomar la bebida por una o dos semanas seguidas para estar segura de desintoxicar bien el cuerpo.